Bueno, ya estamos aquí. Vamos a iniciar con el Partido de Acción Nacional. Está definiendo sus candidaturas a alcalde y a diputados locales. Ricardo Sheffield Padilla se registró el sábado en medio de un evento masivo ahí en el Comité Estatal del Partido de Acción Nacional. Lo tenemos en la línea porque hace un rato observamos que en un Twitter Ricardo compartió que había procedido ya a su registro y que se dispone a hacer campaña entre la meditancia del PAN en León. Ricardo, buenas tardes. Hola, Arnoldo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto poder conversar contigo. Como siempre, muchas gracias, Ricardo. Oye, pues varios rumores. Decían que no te iban a dejar registrarte, que la línea se iba a imponer, que el PAN iba a seguir el método, que sigue en otros casos de un dedazo, que ahora es una novedad esto en el PAN para definir en León. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué señales tienes? Desafortunadamente una tradición de democracia por muchos años que hemos tenido en el PAN pues ahora se ha perdido. Pero bajo estas nuevas reglas y en estas nuevas circunstancias, efectivamente busqué mi registro y hoy a las once y media de la mañana me fue confirmado. Por lo tanto, pues ya llevo yo casi dos horas de ser formal y oficialmente precandidato. Que me imagino que has aprovechado ya recorriendo espacios con la militancia. Este, sí, y también con algunos medios de comunicación como ustedes que me hacen el favor de escucharme y de permitirme este espacio. Y estoy, voy a tener varias reuniones con la militancia, pero también estaremos haciendo una campaña por medios de comunicación los que la ley permite. Ricardo, pero luego todo se decide en una mesa. Esta es una invitación. El Comité Nacional, entiendo, o algunos personajes del Comité Nacional y del Comité Estatal van a definir quién sí y quién no. Y tú no vas a saber ni por qué o qué va a pasar. No, claro que voy a saber por qué. Y además, ninguno de los miembros de la Comisión Permanente Nacional me son ajenos o desconocidos, ni yo lo soy para ellos. Varios de ellos son compañeros míos, diputados federales. Varios son compañeros senadores, compañeros de Fernando Torres Graciano. Yo, prácticamente, con el 100% de los miembros de la Comisión Permanente me he reunido en más de una ocasión. Y mañana yo voy para México, también a llevar parte de mi pre-campaña allá, donde van a estar los grandes electores de este proceso. Oye, ¿qué va a pasar si no te favorece esto? ¿Qué elementos te quedan? ¿No estás en absoluta indefensión al renunciarse a un método democrático? Mira, ese tema de la falta de democracia, que lo he señalado y lo sigo señalando, pues ya es un aspecto insuperable. Yo hago votos para que el PAN recupere en el futuro su historia y su tradición democrática. Pero ya no lo será en este proceso. Eso es un hecho. Por otro lado, yo trabajo en etapas. Me trazo mis objetivos, mi ruta de trabajo, mi estrategia. Y si nada cambia, me mantengo en esa estrategia. Y mi estrategia concluye el 11 de febrero a las 12 de la noche. ¿Qué pasa el 12 de febrero? No sé. Ahora sí que soy abogado y político. No pitonizo. Se habla mucho de que lo que están decidiendo en todos los partidos políticos es la famosa rentabilidad electoral. Los partidos necesitan votos, necesitan llevarle votos a sus candidatos, a la presencia de la República, a la gubernatura. ¿Tú le das al PAN en León rentabilidad? ¿Tú le das votos al PAN más allá de la marca? Yo le garantizo al PAN una muy buena rentabilidad electoral. No lo digo yo. Lo dicen todas las encuestas. Y no es debido a aspectos superfluos, sino es debido a los resultados que obtuvimos en el trienio que tuve el honor de encabezar la administración municipal en León. Oye, hay una seria descalificación, diría yo, a la actuación, pues no nada más de la actual administración municipal, sino también de la pasada. La gente parece haberse decepcionado del cambio al PRI, pero luego regresó al PAN y también se muestra muy decepcionada. Y los temas son inseguridad, malas vialidades, calidad de vida cada vez más deficiente en León, obra pública que complica más de lo que ayuda, etc. Eso no es una carga, no significa en un momento dado para el Partido de Acción Nacional, es un riesgo. Ya perdieron una vez cuando creían que esto no podía pasar. ¿Cómo ves el panorama? Yo represento la continuidad como Partido de Acción Nacional, pero definitivamente no represento la continuidad del actual grupo de panistas que gobiernan el municipio. Y eso está tan claro que por eso los columnistas han dado a conocer o a analizar que mi candidatura es contrapelo o contracorriente. ¿Por qué? Porque yo no formo parte ni de las decisiones que se han tomado, ni las comparto, por cierto, ni de ese equipo que hoy día encabeza Luis Ernesto Ayala. ¿No Héctor López? No, por ningún motivo. Lo ha encabezado siempre Luis Ernesto Ayala. Entonces vas contra la nomenclatura del pan en León y en el Estado, que creo que es algo que no te es extraño. ¿Mandé? Contra de Luis Ernesto Ayala. Bueno. Porque Luis Ernesto Ayala es parte de la nomenclatura del pan en Guanajuato, pero él no es la nomenclatura, digo, tampoco va. Oye, Ricardo, sé que no viene un poco al caso, pero te quiero preguntar el tema del Estadio León, porque tú firmaste el convenio de arrendamiento con el actual, lo que es la actual organización deportiva que maneja el Club León. Así es. ¿Cómo ves las cosas? O sea, ¿afecta en algo el fallo o el rechazo al amparo de la Suprema Corte? O sea, ¿hay riesgo de que el equipo deje de jugar en esa cancha mientras haya una nueva, etcétera? No, yo no creo que haya riesgo que el equipo deje de jugar. Por un lado, porque yo he visto del señor Cermeño comentarios públicos en donde se ve que hay flexibilidad de su parte aún ejecutando la sentencia. Pero por el otro lado, se ha organizado la afición a través de los fundadores originales de la AC y que nunca han sido oídos y vencidos en juicio y que yo estoy seguro que esta causa va a poder prosperar mucho más allá de lo que no pudo prosperar la causa encabezada por el propio gobierno municipal. El contrato en muchas de sus cláusulas establece la posibilidad de que se pierda el juicio. ¿Tú ya preveías como abogado que esto iba a ocurrir? Sí, si era posible. Y estábamos obligados legalmente a estipularlo así en el contrato. Si no se estipulaba así, yo cometía un delito. Y además, al menos de que estuviera en el contrato, yo lo platiqué con la familia Martínez al grado tal que incluso les recomendé dos o tres abogados en León que conocían bien el caso y que en mi opinión deberían de hacerse asesorar de manera independiente al municipio. Y eso siempre se los estresé. Y afortunadamente me hicieron caso porque durante mucho tiempo, no sé si hasta la fecha, ellos mantuvieron asesores independientes en el tema legal para este tema. Bueno, te quiero preguntar otra cosa. Parece haber una disputa empresarial en torno a la disputa electoral. Parece que hay empresarios que no te quieren, que se juntan con las cúpulas panistas y le dicen Sheffield no, pero también hay empresarios que te apoyan. Y sabemos que los empresarios ante todo tienen intereses. Bueno, me refiero sobre todo a Valente Aguirre, que además tu despacho lo representa, entiendo, ¿no? No, no, ahí sí te equivocas. A ver, dime, aclárame. Nosotros no representamos a Valente Aguirre. ¿Es cliente de tu despacho? Lamentablemente no es mi cliente. Yo sí quisiera tener un cliente en mi despacho así de grande. Pero no es cliente de mi despacho, ni lo ha sido. Ojalá lo fuera. Yo sí quisiera un cliente así. Bueno, pero la pregunta va a lo siguiente. ¿Debe la política someterse también a ese tipo de intereses, Ricardo? ¿No debería estar por encima para normar el crecimiento de la ciudad? A mí me parece un despropósito, una bajeza del sector empresarial cuando cae en ese juego. Debe de haber, como lo ha habido por décadas, un respeto entre la política partidista y la política empresarial. Y lamento que algunos, no todos, algunos pocos han pasado esa raya y han estado pagando la consecuencia de pasar esa raya con sus propios asociados, que es a quienes se les deben. Y tengo muy ubicado esta grillita barata que la encabeza Luis Ernesto Ayala. Luis Ernesto Ayala puntualmente es el que ha aprovechado el papel que ha llegado a jugar en el sector privado como empresario, asustándome específicamente a tres liderazgos del sector privado, pero que poco reflejan la realidad del sector privado en el que yo he colaborado durante muchos años. Por ejemplo, el papel importante que hoy juega AMGE de las mujeres ejecutivas se debe en gran parte a que yo lo fomentara como presidente municipal. ¿Podríamos saber quiénes son esos tres liderazgos empresariales? Es la de AMGE. No, pero los tres que se te oponen. Ah, eso está atrás de ellos, Luis Ernesto Ayala. ¿Has hablado ya con ellos? En la cara. ¿Has hablado ya con ellos, Ricardo? Ah, con ellos sí. Ya prácticamente con todos del sector. Por eso sé perfectamente que atrás está Luis Ernesto Ayala. Bueno, entonces estaríamos hablando contigo el 11 de febrero para saber qué pasó. No, hay 12. El 12 de febrero. Sí, porque a las 12 de la noche no va a ser buen horario, ¿no? Bueno, muy bien. Y en estos días que andes por ahí movilizado y en campaña, pues también aprovechamos para ver cómo vas, ¿no? Sí, te lo voy a agradecer muchísimo. Aprecio mucho esta oportunidad. ¿Crees que se registre Héctor López Santillana, Alejandra Gutiérrez? ¿Qué va a pasar? Pues, bienvenidos a la pre-campaña. Aquí los espero con una semana de ventaja. No estaría mal un debate entre panistas. Parece que ya esos instrumentos de la democracia no se están utilizando. Pues, yo creo que sería muy sano. No hay ningún impedimento para ello. Yo estaría más que encantado de participar en un ejercicio de esta naturaleza. Estamos en contacto. No te quito tiempo. Sé que andas ocupado y son pocos días. No, al contrario, Arnoldo. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que te siguen. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.